Una vez una persona me dijo pastor cuánto me gustaría servir a Dios como usted le sirve Y me extrañó esa palabra le dije cómo así me dijo que yo he intentado servir a Dios pero no puedo Yo le dije pero porque tú no puedes y me dijo porque no he podido perdonar a una persona Y me dijo tengo odio en mi corazón y no es no he podido encontrar la manera de arrancarlo Y le dije porque me llamaba tanto la atención en la forma que me hablaba le dije y cómo se llama esa persona Y me dijo es mi padre cuando me dijo eso ahí fue que me dolió más Me dijo no he podido perdonar a mi padre mi padre abusó de mí me maltrató Me abusó tanto que llevo un odio tan grande por él que no he podido arrancar eso de mi corazón Y por eso no puedo servir a Dios y le dije dónde vive tu padre me dijo es el problema que ya murió Perdonar a un muerto Dije Dios mío que es esto Dije y tú estás cargando muerto Suelta la caja Alguien alabia a Dios por favor Yo sí 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 yo sí sí eso me llamó la atención y yo dije pero todavía tú estás cargando muerto Me dijo sí 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 yo sí sí yo sí 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 Me dijo sí 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 mistake Hace varios años que mi padre murió y no he podido perdonarlo Wow que le parece yo dije tú estás viviendo una vida infeliz por un hombre que te dañó en el pasado y que ya hasta murió y por esa falta de perdón tú nunca lograrás ser feliz en la vida y le dije tú también vives una vida amargada y me dijo el problema es que no sé cómo perdonarlo y le dije te voy a enseñar un principio que a mí me dio resultado y abrió los ojos y dije sí te voy a enseñar un principio y es el principio que algunos creyentes no entienden que todavía no han podido tener esa revelación en la palabra de Dios y es que Jesús enseñó este siguiente principio al que te maldice bendícelo al que te persigue ora por él si tiene hambre dale de comer si tiene sed dale de beber predícalo alguien alabia de aos y con este testimonio termino y entrego hace varios años uno de mis mejores amigos me habló de un negocio cuando me habló de ese negocio me motivó a entrar en ese negocio me encantó y me dijo vamos a dividir ganancias el problema es que yo no tengo capital y yo le dije yo tengo el capital me dijo pues invierta lo que yo me encargo de vender la mercancía me gustó el negocio y como éramos amigos de varios años hicimos el negocio empezamos el negocio invertí todo mi capital confiando en que no iba a ir bien confiando en mi mejor amigo uno de mis mejores amigos cuando tengo toda la inversión vamos a un lugar donde él era conocido y me dijo espéreme aquí que yo voy a ir con la mercancía la vendo y regreso con el dinero yo le dije excelente excelente yo te espero aquí entró pasó una hora dos horas tres horas y no salía digo no esto anda raro esto no anda bien cuando pregunto le pregunto a un sereno señor usted vio una persona que entró por ahí me dijo si él entró por aquí pero salió por atrás se fue ay Dios ay Dios se me entra uno nervio todo mi capital digo no yo eso eso tiene que ser un pensamiento negativo no él no me hizo eso no no lo llamo y no coge el teléfono vuelvo y lo llamo me sale el correo de vos digo no esto no puede ser posible me cansé de esperar ahí no estaba se había ido con toda la mercancía se la robó cuando yo descubrí que ya me había engañado yo dije señor yo no puedo creer esto todo mi capital acabo de perderlo dejo que pase en dos días sigo llamándolo no me coge la llamada no aparece por parte empezó a entrarme odio en mi corazón y le decía señor déjame encontrarlo porque este es el último que va a engañar uy alabo a Dios empecé a llenarme de odio lo buscaba por todas partes cuando eso yo ni pensaba ser pastor todavía lo buscaba pasó un mes no lo encontré dos meses no lo encontré tres meses por parte yo no sé si fue la tierra que se lo tragó y lloraba señor déjame encontrarlo que es el último que va a engañar esa era mi oración señor tú sabes que yo soy tu siervo hermanos llegó un tiempo que ya yo no podía ni orar yo me tiraba a orar y lo que me pasaba era el nombre de esa persona aleluya estaba orando por algo y de repente se me metía el nombre de él y la situación que me pasó dije señor perdí el gozo ya estoy que ni a tu presencia la siento y el señor me dijo perdónalo dije que me dijo perdónalo me dijo estás orando mal porque yo empecé a orar señor háme justicia señor quiero que me haga justicia señor háme justicia y el señor me dijo estás orando mal tiene que bendecirlo dije no señor ahí no me dijo si bendícelo pero le digo algo yo tenía tanto odio que cada vez que intentaba bendecirlo se me hacía un nudo aquí no me salía su nombre el odio me estaba acabando tres meses perdí el gozo perdí la comunión con Dios ya no sentía Dios porque estaba lleno de odio y entonces Dios empezó a revelarme su palabra y me dijo al que te maldice bendícelo al que te persigue ora por él si tu enemigo tiene hambre dale de comer dale y si tienes sed dale de beber está aquí la iglesia créame que a lo primero se me hizo bien difícil su nombre no me salía por la garganta y el señor me dijo estás enfermo y si mueres así te vas a perder hermano Dios me instó a perdonarlo cuando empecé a a orar por él a hacer un esfuerzo a orar por él a pedir que Dios lo cubra que Dios lo bendiga que Dios lo guarde que Dios lo prospere Dios empezó a sanarme el odio y esa raíz de amalgura que tenía en mi alma se me fue yendo hasta que Dios me liberó por completo cuando Dios vio que yo estaba sano ¿sabe qué pasó? que ahí en la Churchill con Charles Sommer esperando yo que el semáforo cambie yo tengo los vidrios ahumados y él se me acerca para venderme algo me toca el vidrio cuando yo lo miro digo no pero yo no puedo creer que es él que le doy al vidrio pa y baja que él me ve que lindo alaba a Dios Dios me testigo que yo nada más me quedé mirándolo y cuando él me contempló se le salieron dos lágrimas empezó a llorar y me dijo hermano Ernesto perdóneme y yo le dije hace mucho que ya yo te perdoné póngase de pie un momento no 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 no